¡Suscríbete al canal! ...con gente que nos ayuda bastante, ¿no? A partir de las 5 de la mañana ya, ultimar detalles, llego desde Cocheván a Barcelona, Marcelo Medrano, especialmente para hacer el video, entonces ya en el aeropuerto haciendo las ideas, ultimando detalles. Bueno, increíble, ¿no? Como te decía, ya es tercera ocasión que estoy trabajando con los chicos de autotráfico, agradecida con ellos que confíen en mí, que les gusta tal vez la actuación que hago y el video va a quedar espectacular. Así es, nuevamente yo siempre viniendo, ¿no? A La Paz, bastante trabajo y yo creo que ha sido una experiencia muy linda estar con un grupo, que son unas personas bastante profesionales que lo han hecho muy bien y en toda la grabación estuvieron dando su mejor esfuerzo para que a la gente le guste más que todo el producto que ofrecen a la gente. Y bueno, divertida, ha sido una grabación entretenida y un poco sufrida también para mí porque llevo desmaltratada en esta ocasión. Gracias. Gracias.